Chico Guarque Chico Guarque Chico Guarque tiene puestos los anteojos que dejé Sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto Algo entrando en la mañana, carabelas de la nada Carabelas de la nada Chocan, se hacen tristes en el aire Lo del cango es una idea Que me tocan, que no quieran Una chica sube a un taxi Caballito de Buenos Aires Muere un tipo de mataderos Un balazo en un aguante Y esto no deja de ser Una canción Desde el alma Sol Que me calma Y hoy paré con la botella Todos saben lo difícil que esta fase de ella Ella tiene un par de piernas más largas que viene Y así que tu corazón parece que aún siquiera Tengo que me hiciste mal Sin embargo te quiero Quiero sepultar la viola a tu vieja Con un pan de hash Vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse Y esto no deja, no deja, no deja, no deja de ser No deja de ser una canción Desde el alma azul Desde el alma azul No deja de ser una canción Gracias por ver el video